Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de este señor, Ronald Koiman. Hoy se quedó a gusto con sus rajadas y poniendo verde allá a la puerta, nuestro presi. También pidió apoyo para Xavi, obviamente con la boca chica. Ha dicho una frase esta mañana que me hizo gracia. Ha dicho que el Barça con él estaba a 8 puntos del Madrid y ahora mismo está al doble. Pero claro, no mencionó que el Barcelona con él iba a noveno y ahora con Xavi es segundo. ¡De pena! Y ahora vamos a ponernos serios con el tema principal de hoy. Esta mañana nos hemos despertado con la triste noticia de que Minos Rayola ha fallecido. Pocas horas después, el propio Minos Rayola ha desmentido esta noticia. Lo cierto es que Minos Rayola se está debatiendo en estos momentos entre la vida y la muerte. Y su estado es muy crítico. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante asegura que Minos Rayola le dijo a Haaland textualmente Sabes que mi estado de salud es muy grave. No sé si saldré de esta. Pero si me pasa algo, tienes que fichar por el Barcelona. Es el club que más se acopla a ti y a tu manera de jugar. Y ahí vas a ser el nuevo rey. Y la misma fuente asegura de que Haaland le dio su palabra de que será así y que fichará por el Barcelona en este mismo verano. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.